Es verdaderamente asombroso lo que le preocupa a Pedro Sánchez y te vas a asombrar muchísimo. Es cierto que ahora estamos viviendo un momento de incertidumbre, todos estamos viviendo un momento de incertidumbre porque no vemos nada claro. Es decir, no hay un pacto de gobierno, no hay un pacto de legislatura, como dice Sánchez, los de Sumar van por su cuenta, que ya han presentado ese borrador. Podemos decir que muchos juristas han aprobado, pero bueno, que eso luego hay que ver si es factible o no en cuanto al tema de la amnistía. Y vemos como otros partidos políticos miran para sí mismos. Pero la preocupación de Sánchez no es realmente lo que le preocupa al pueblo. De hecho, si vamos a observar, observamos un poquito lo que están haciendo, nada de lo que está haciendo Pedro Sánchez, ni Sumar, ni ninguno de los partidos que quieren pactar con Sánchez, es hacer algo que vaya en la campaña, en su programa electoral, que se les ha votado por un programa electoral. Es decir, yo te presento un programa electoral ficticio, falso, tú te lo crees, vienes y me votas, y luego yo haré lo que me dé la gana. Pero a Sánchez no le preocupa que ahora mismo haya un descontento o que haya un verdadero problema en la recesión, en la subida de la cesta de la compra, los carburantes, la corrupción, un largo etcétera de cosas que tú y yo compartimos. No, no les preocupa eso. Ahora le preocupa que mañana, en el Día de las Fuerzas Armadas, no abuchen a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no puede salir a la calle. Ya ha estado en diferentes mítines donde lo han abucheado directamente. Es más, los mítines últimos de campaña lo han tenido que hacer a puerta cerrada, llamar a todos los afiliados y simpatizantes, concejales, alcaldes del PSOE, de las localidades donde han estado, para que haya un mínimo de tranquilidad. Esto es lo que le preocupa a Pedro Sánchez, que lo abucheen. Esta mañana veía yo en televisión de que solo decían que solo han abucheado a los presidentes de la izquierda. No, porque a Rajoy lo han abucheado también. Le quieren restar importancia, pero es que a Rajoy lo han abucheado también. A muchos han abucheado. Entonces, esa es la verdadera preocupación. La preocupación no es que nos tienen en ascuas o nos tienen en una preocupación constante de que no sabemos qué gobierno va a haber, ni si habrá amnistías y dejará de haberla, si el borrador de la amnistía de sumar cabe en la Constitución, o etcétera, 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 ellos plantean un programa electoral, pero cumplen otra cosa. O mejor dicho, no cumplen nada y hacen lo que les da la gana. Pero eso sí, no me abuchees. De hecho, se ha cambiado la ubicación del palco donde estará el rey, el presidente. Se ha cambiado de sitio para que sea un sitio más amplio, para que los abucheos estén lejos, muy lejos. Y sobre todo, en Televisión Española, en ese desfile, el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, donde las Fuerzas Armadas salen a la calle, no se oiga mucho, porque la Televisión Española lo que quiere es que no se oiga. Intentarán censurarlo todo para que no se oiga. Curioso, ¿verdad? Esta es la verdadera preocupación de Pedro Sánchez, ya que es asombroso. Pero bueno, no le importamos un huevo los españoles. En fin, amigo, espero que este vídeo te haya servido de algo y que sepas qué es lo que no les importa a los políticos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.